Opinión en ViuViu Hay figuras en la historia del pensamiento occidental que logran representar ciertos instantes culminantes, sea por su inteligencia o influencia, por el lugar o el momento en que les correspondió desarrollarse, o bien porque sus ideas trascendieron su tiempo histórico y llegan incluso hasta hoy, convirtiéndose en verdaderos clásicos. Quizá uno de los más notables es Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Vale la pena recordarlo en estos días, considerando que cada 28 de agosto la Iglesia Católica lo recuerda y celebra en su santoral. Ahí hay santos para todos los gustos, hombres y mujeres, personas de origen modesto y otros más escumbrados socialmente, en medio del mundo o en permanente retiro, más ascéticos o más activos, si puede hacerse esta distinción, por cierto, intelectuales y prácticos, fundadores de instituciones, hombres que conocieron a Jesús, europeos, africanos, americanos, asiáticos, las mujeres que aparecen en el Evangelio, personas de hace siglos y del siglo XXI. Cada uno verá, pero pienso que los santos conversos tienen una gracia especial, como Saulo cayendo del caballo o Newman con sus dudas y su búsqueda de claridad. Así también había sido San Agustín, nacido el 13 de noviembre del 354 d.C. y que falleció precisamente el 28 de agosto de 430. Un santo notable que vivió en la última etapa del Imperio Romano. De vida errática y disoluta en sus primeros años, su conversión es fruto del esfuerzo y oraciones de su madre, Santa Mónica, así como de la obra de San Ambrosio de Milán. Pero también, me parece, de su continua y perseverante búsqueda. Narrada de manera magistral en Las Confesiones, que en esta edición de la Biblioteca de Autores Cristianos de 1991 consta de 602 páginas y es de carácter bilingüe en latín y español. Sin duda se trata de una obra para todos los tiempos. Ahí cuenta Agustín sus historias personales, su deambular intelectual y sus carencias espirituales, en un libro que ha sido leído con interés por creyentes y no creyentes. El africano, el edipona, también se refiere a algunos momentos decisivos, como fue la lectura del Hortensio, del romano Cicerón, según refiere en el capítulo cuarto del libro tercero. Siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama El Hortensio. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas, e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría y comencé a levantarme para volver a ti. Entonces el joven buscador amó la inmortalidad de la sabiduría y a sus 19 años empezó a consagrar su intensa vida, encontrar y amar a Dios, a leer los evangelios y a definir su vida futura. Lo decía él mismo al comenzar su obra. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la fórmula que utilizó Luis de Vol, por ejemplo, para escribir su biografía sobre San Agustín. En una lectura amigable que se puede seguir sin reemplazar las propias confesiones. En efecto, corazón inquieto, como otras historias noveladas de Luis de Vol sobre San Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Tomás de Aquino o Catalina de Siena, es una manera más fácil y atractiva a primera vista. Conviene leerlas y conversarlas, pero nunca deben sustituir al original. Leer como el propio Agustín confiesa su vida pre-cristiana, sus defectos morales, hace la narración más cercana, hermana a nuestro siglo XXI con esa inteligencia superior de los primeros siglos del cristianismo. También permite apreciar las inmensas posibilidades de la vida, tanto para la comprensión de la historia de la propia familia, los intereses intelectuales de las personas, así como los a veces alambicados itinerarios espirituales. Por lo mismo puede ser tanto la historia de San Agustín, según leemos en las confesiones, como nuestra propia historia o una historia del siglo XXI. Quizá por eso Agustín exclamaba con tanta pasión, «Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí», pensando en todos esos años buscando a Dios en todas partes, cuando en realidad estaba dentro de sí. «Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera, fugaste mi ceguera». Y vaya qué conversión que hizo del joven Agustín un seguro defensor de la Iglesia, aclarador de errores doctrinales, soporte de las injusticias, enamorado de Cristo y difusor del amor a Dios. Así se aprecia en los últimos años de su vida, cuando la acusación a los católicos por los desastres del Imperio Romano le llevaron a escribir esa otra gran obra que es La Ciudad de Dios, que esperamos comentar más adelante aquí, en BioBioTV, envuelto en los deseos de justicia y bajo el sello de la fidelidad de un hijo que ama a su madre. San Agustín, quien llegaría a ser obispo de Hipona y padre de la Iglesia, tenía mucho que enseñar, porque felizmente había aprendido también bastante. No por nada, algunos personajes de gran relevancia en los siglos posteriores deben, en parte, a su vez, la conversión de ellos a San Agustín y sus confesiones. Hay muchas razones para admirar al santo de Hipona, pero quizá podamos detenernos en la reflexión de Giovanni Papini, uno de los biógrafos más autorizados del africano. No se trataba, dice, simplemente de un arquitecto de la teología o un titán de la filosofía, como había sido tantas veces admirado, sino que era un hermano que lloró y pecó como nosotros, un santo que logró escalar la ciudad del eterno gozo y sentarse a los pies del Dios recuperado para siempre. Las confesiones, sin duda un libro extraordinario de aquellos tiempos de crisis del Imperio Romano, un libro para leer en pleno siglo XXI. Que estén muy bien, nos vemos.